Hola, bueno, nuestra empresa es Alarsis, es una empresa que se dedica a la fabricación de máquinas de control numérico. Estamos ubicados en Murcia, en España, en el sureste de España, fabricamos todo tipo de maquinaria de control numérico, tanto fresadoras, máquinas de corte de hilo y también este modelo que es el que presentamos aquí en la feria, es un modelo diseñado para el corte de conductos de aire acondicionado en diferentes materiales, tanto de fibra como de poliuretano con aluminio, etc. Son los típicos materiales que se emplean en los conductos de aire acondicionado. Nuestra máquina, la diferencia que tiene es que es una máquina con cinco ejes, se corta todo el material por cuchilla, es la única en el mundo, es un sistema patentado por nosotros, es una cuchilla pivotante que puede pivotar en ángulos de más o menos 50 grados, con lo cual, con un software especialmente diseñado por nosotros para esta máquina, para este sistema, podemos, como veis, cortar prácticamente cualquier tipo de figura de conducto de aire acondicionado. El software tiene una biblioteca de objetos ya prediseñados, donde se pueden parametrizar todas las medidas que se necesitan. Incluso, el software lleva un sistema de nesting, o sea, de aprovechamiento de material, todas las piezas cuando se proyectan se pueden desplegar y el software automáticamente las distribuye en las planchas de la mejor manera posible para optimizar el material. Es la diferencia. El sistema es un sistema online, que ahora está tan de moda, el software es online, se puede manejar desde cualquier ordenador, la máquina puede estar incluso a pie de obra, independientemente de donde esté la oficina de diseño, por lo cual, en la oficina de diseño se puede construir todo el proyecto, y en la obra o donde se quiera, en el taller de construcción, se puede bajar el fichero de corte y el operario puede cortarlo a pie de obra, con lo cual ahorramos mucho transporte, porque el problema de estos tubos es que cuando se construyen no ocupan mucho sirio, es aire, básicamente, lo que hay que transportar. Entonces, se puede hacer de dos maneras, o bien construir un taller de forma abierta y montarlo a pie de obra, o bien llevar la máquina, si es un edificio grande, pues a pie de obra para montarlo allí. Por ejemplo, tenemos muchas máquinas en Dubái, en homicidatos árabes, en Singapur, también algunas en USA, y lo que se hace allí, por ejemplo, en Dubái, es en algunos casos, la máquina está en el sótano del rascacielos que se está construyendo, pues hay de estar ocho o diez meses mientras se construye el rascacielos, y con lo cual, bueno, pues se monta, como decimos, en la obra. Es una de las ventajas que tiene tener el software offline, online, perdón, para, bueno, también se puede trabajar offline, lógicamente. Ese es nuestro sistema, y la patente de la cuchilla pivotante. Al fin y al cabo, es un robot de cinco ejes. Genial, muchísimas gracias. Nada, a vosotros.